Para nosotros es una decisión, fue una decisión no fácil, pero está motivada por un deber moral y político. Por supuesto que desde el principio expresamos nuestro respeto a la decisión del Congreso, pero una vez que nos impusimos del conocimiento del carácter inelegible de Ignacio Rodríguez, no tuvimos de otra que observar esa decisión del Congreso. Porque no le sirve a nadie, a nadie, nombrar en esas circunstancias a una persona para desempeñar una delicadísima responsabilidad, como es la de ser auditor. Y no le sirve a nadie, porque ese nombramiento o esa decisión, me lo han conferido algunos diputados, me lo han contado algunos diputados, no estuvieron conscientes del carácter inelegible de Rodríguez, incluso compañeros mismos de partido. Y no sólo eso, sino que conforme avanzaron el tiempo, nos percatamos de que se constituyó un fraude a la ley, incluso se consiguió una certificación falsa del Instituto Estatal Electoral, porque se inscribió con una certificación donde se acreditaba que no había sido candidato cuando lo había sido. Una vez que se descubre la inelegibilidad, se emite una fe de ratas, pero toda vez cuando ya sale el tema. Entonces, nos parece que es muy delicado que una responsabilidad de esa magnitud pueda recaer en quien violentó la ley o quiere pasar por una violación legal. Está impedido para hacerlo, ¿por qué? Pues porque no acreditó ni la experiencia, ha tenido cargos directivos dentro de nuestro partido, pero además fue candidato. Entonces, ejercer una función como esa, con base en la violación de la ley, no le sirve a nadie. Haría además muy vulnerable las actuaciones del auditor. Y con relación a la facultad de observar, pues fíjese que también nosotros revisamos los antecedentes y revisamos la legislación de Chihuahua, particularmente la del Congreso y le puedo asegurar que esa decisión no está señalada como de las excepciones de no intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito del Congreso. O sea, es clarísimo que no está enlistada como una de las limitaciones que el Poder Ejecutivo tiene para observar. Y todo decreto que ha de ser promulgado por el Ejecutivo sin estar contenido en esas excepciones, por supuesto que es observable. ¿Qué es promulgar una ley? La promulgación es parte del proceso legislativo, no se les olvide. El proceso legislativo empieza desde la iniciación de una ley hasta su promulgación y publicación. La promulgación es el acto de sancionar la emisión de un decreto por el Congreso. Entonces, ¿qué es sancionar? Pues es precisamente verificar y avalar o no avalar la legalidad del acto o la constitucionalidad del acto. Y eso es lo que hemos hecho. Y por supuesto que esperemos que el Congreso no solamente acepte nuestras observaciones, sino reponga un procedimiento con quienes estén elegibles para ese cargo.